5 soberbias que nos impiden crecer y ser más felices. Primero, no necesito de nada ni de nadie. La soberbia nos impide reconocer con sinceridad nuestras necesidades humanas, afectivas, emocionales, materiales, espirituales, ante nosotros mismos y ante los demás. Nos impide reconocer que necesitamos ayuda. Jesús, que era Dios, aceptó la ayuda del Sirineo, que le ayudó a llevar la cruz cuando él solo no podía, como no dice San Lucas en el capítulo 23, versículo 26. Hasta cuando se sintió triste en la noche de agonía en el huerto de los olivos, Jesús pidió compañía de al menos tres de sus discípulos y les dijo, permanezcan despiertos conmigo, acompáñenme. Esto nos lo narra San Mateo en el capítulo 26, del 36 al 38. La soberbia nos impide también reconocer nuestras necesidades neuróticas, Sí, son necesidades que nunca se sacian. ¿Por qué no tienen fondo? Hay gente que siempre tiene necesidad de ser el centro de atención y nunca se sacian. O gente que pasa toda la vida necesitando que le digan que le quieren y que es valioso y nunca se convencen. El soberbio niega sus necesidades, las esconde, y esto le impide darse cuenta de las mismas y gestionarlas, bien, aprendiendo a pedir lo que necesita de una manera correcta, que no es dar curso a las necesidades neuróticas, porque éstas no tienen fin. Así que no niegas tus necesidades, conócelas, gestiónalas sabiamente con la ayuda de Dios. Segundo, competir por los primeros puestos. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, del 7 al 11, nos narra cómo Jesús, que había sido invitado a comer a la casa de una persona muy, muy importante, se dio cuenta que los invitados se peleaban y elegían los mejores puestos en el banquete. Muchas veces nosotros, movidos por la soberbia, competimos por ser el mejor, por ocupar las mejores posiciones sociales. Por la soberbia, nos ponemos a competir con los demás, en vez de competir solo con nosotros mismos, para superarnos. También por la soberbia, aspiramos a ocupar el primer puesto en el corazón de esa persona que amamos, incluso queriendo eliminar al resto de comensales del banquete de su corazón. Por esta soberbia, nos cuesta aceptar que en el banquete de la vida y del amor, no hay que competir por los primeros asientos, sino que, simplemente, hay que participar, hay que amar y servir, dejando que el amor verdadero no siente en el lugar que el otro libremente quiera darnos en su banquete. Por la soberbia, nos cuesta sentarnos también en el último lugar, como nos lo pide Jesús, que es el lugar de los sencillos y de los que están en el banquete solo para servir de corazón a quienes amamos. No compitas por los primeros puestos, si te lo dan, bien, sino también, lo importante es estar en el banquete de las personas que amas y acompañarlas para que no les falte nada y seamos todos felices en esa fiesta de la vida, en la fiesta del amor. Número 3 Yo no soy como ese Jesús nos cuenta una tremenda parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 9 al 14. En aquella historia hay un hombre comparándose con otro y lleno de emoción exclama Oh Dios, te doy gracias porque no soy como ese, no soy como los demás, como esas personas que roban, que son adúlteras, que son pecadoras. Yo cumplo los mandamientos de corazón y me porto bien. La soberbia nos deja ciegos y no vemos nuestros errores, nuestros defectos, nuestros puntos débiles, sino que nos centramos en lo negativo de los demás. Por eso Jesús, para hacernos salir de esta soberbia, nos pregunta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 41. ¿Cómo es que estás preocupado y estás obsesionado viendo la paja en el ojo ajeno y no te das cuenta de la viga que hay en tu propio ojo? La soberbia nos lleva siempre a andar comparando y comparándonos para terminar despreciando a los demás. Dejemos de compararnos. Limpiemos primero nuestro ojo, reconociendo sin miedo nuestros defectos, errores y puntos débiles. Entonces nuestra mirada quedará libre de soberbia y veremos primero las cualidades y belleza de los demás y no solo lo negativo. Número 4 ¿Qué sería de ti sin mí? Hay una escena impactante en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 14 al 15. Jesús acaba de dar de comer a más de 5.000 personas y entonces quieren proclamarlo rey. Al darse cuenta de esto, Jesús huyó al monte él solo. Nuestra soberbia nos lleva a veces, sin darnos cuenta, a esperar que alguna persona me haga el rey o la reina de su vida, por todo lo bueno, por todos los sacrificios que yo he hecho por esa persona, por él o por ella. Inconscientemente me hago necesaria o necesario para que esa persona necesite de mí. Le creo dependencias hacia mí. En el fondo, esperamos que nos hagan rey o reinas de sus vidas y nos rindan culto con su gratitud, reconocimiento, amor y devoción. La soberbia no nos deja ver y reconocer estas verdaderas intenciones en nuestro actual. Quitémonos esta soberbia del corazón y hagamos como nos invita Jesús en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, del 12 al 14. Invitemos al banquete de nuestra vida, de nuestro amor, a más personas que nunca podrán pagarnos, ni con gratitud, ni con reconocimiento y ni siquiera con su amor. Y por último, lo quiero todo y más. Está muy de moda luchar por tus sueños y progresar en la vida. Todo eso está muy bien. Mientras no venga la soberbia a empujarte y a empujarnos a aspirar a cosas que no superan y no nos corresponden. En la mitología griega, Prometeo robó el fuego a los dioses. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 5, Adán y Eva querían ser expertos en la ciencia del bien y del mal. La soberbia siempre nos lleva a no conformarnos con lo que nos corresponde, sino a tener deseos desmesurados, desmedidos y tan desubicados como el deseo de Adán y Eva o como los deseos de la madre del apóstol Santiago y San Juan, como nos narra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, del 20 al 23. Esta señora le pide a Jesús que sus hijos nada menos se sienten a la derecha que a la izquierda de Jesús en su reino para gobernar. El Salmo 131 que les comparto a continuación es para mí el mejor antídoto y uno de los mejores remedios contra la soberbia que nos impide ser más felices y hacer más felices a los demás. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acá yo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre como un niño en brazos de su madre Espera Israel en el Señor Espera Israel en el Señor Espera Israel en el Señor Espera 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 en el Señor Gracias por ver el video.